Muy cierto ese tema del acento, es súper distinto. Y lo que ella dice de que es, sí señora, no señor, somos demasiado formales. Qué bonito concepto en el que nos tenemos mutuamente en México y Colombia. ¡Me encantan estas relaciones mexicolombianas! Ustedes van a una tienda en Colombia y les van a tratar, venga mi amor, siga mi vida, ¿qué necesita mi rey? Así, tal cual. Y ustedes creyendo que mejor dicho, la mujer está enamorada y no. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy la cuestión se va a poner buenísima, interesante. Y es que obvio, ¿cómo no? Si vamos a hablar de mi tierra querida, Colombia, tierra querida. Oigan, vamos con la segunda parte de colombianas que aman a México o colombianas enamoradas de México. Así que obviamente el turno es para mi hermosa y bella Colombia. Según lo que estuve viendo por aquí, va a haber como diversidad de todas las áreas. Así que va a estar chévere porque les voy a poder explicar un poquito del tema de los acentos y las costumbres. Que se tiende a pensar mucho que en Colombia solo existe un tipo de acento. Pero no, no señores. Así que sin más, vamos a darle porque esto se pone buenísimo. Quiero contarles que estos videos los saco de la cuenta de extranjeros por el mundo. Para que vayan y dejen su apoyo, se suscriban a sus diferentes cuentas y plataformas. Y dejen su amor al igual que lo hagan también por estos lares. Porque entonces si no me apoyan ustedes, ¿quién? Dejándose el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, ya quiero escuchar esto. Bueno, nos fuimos. A ver, ya hay una primera parte de colombianas que aman México. Vayan y vean ese video porque está súper chévere. Y esta sería la segunda parte. Así que hagamos. Le dice Paisa ama música mexicana. Bueno, vamos a ver cómo se pone la vaina. Música mexicana, ¿qué te late? Me late Luis Miguel. Yo soy muy de baladas, de pop. Si de RBD voy a ir al concierto. ¿En serio? Sí. O sea, yo soy muy así como niña pop, baladas. También me gusta la banda, pero no así como de que, ah, voy a ir a un concierto de banda. No, o sea, de pronto en el antro cuando suena así como de, uh, borracha. Sí, me la sé. Pero no es mi favorito. O sea, yo soy más como de pop. Entonces sería como un Luis Miguel, un Río Roma, Cash. ¿Cuál es tu canción mexicana favorita? Mi canción mexicana, creo que Luis Miguel, justamente. La de Culpable o no. La conocí en el CEA. Literal, no la conocía. Y en el CEA empezaron a cantarla un día y yo, ah, ¿y esa rola? ¿Y esa rosa? Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Con un beso que parezca de amor, necesito creerte. Cuál es la rosa. Cuál es la rosa. Dura. Y no salió ranchera. Salió muy pop. Sí. Música colombiana, ¿qué te la te que recomiendas? Fíjate que ahí sí, hay como una banda, es muy parecida a la banda. Es la popular colombiana. ¿Cuál? Esa, es también como de Puebla. ¿Cuál? Todo es de Puebla, todo es de Puebla. Pero se escucha en todas partes, ¿no? Claro. Y ahí hay un güey, un güey, que se llama Pipe Bueno, que canta como esa música. Pipe Bueno, ajá. Y es muy bueno. También está esta Marbel, que también tiene unas cuantas rolas muy buenas. Es popular colombiana. Y el Vallenato también. Esperen, esperen, ¿qué dijo? Que también tiene unas cuantas rolas muy buenas. Es popular colombiana. Y el Vallenato también está esta Marbel, que también tiene unas cuantas rolas muy buenas. Marbel, dice Marbel. Sí, ella canta bien. Y el Vallenato también. Obvio. El Vallenato, mi papá es costeño. Yo crecí, o sea, yo crecí medio paisa, medio costeña. Y ellos escuchan mucho Vallenato. A mí no es mi género favorito, pero hay unos cuantos Vallenatos que... Siento que es un género de mucho sentimiento. Demasiado. Sí, viste también que muchas canciones las han hecho banda, que fueron Vallenato. La de Si tu amor no vuelve. Creo que le hicieron banda aquí. Y si tu amor no vuelve. Y ya, se va a ir toda la entrevista cantando. Sí me acuerdo. Banda Limón, creo. Creo que sí. Muy bien, bravo, bravo. ¡Bravo, bravo! Ay, está muy chévere esta charla. Bueno, esta muchacha dice ella que tiene mitad paisa y mitad costeña. Venga, les explico. Yo he escuchado, según lo que yo he entendido, aquí en Estados Unidos, cuando un mexicano se encuentra a otro mexicano le dice paisa, ay, oiga, mire, ahí está mi paisa, como mi paisano, como mi compatriota, como que son del mismo país y punto, ¿sí? En Colombia, el paisa es de una zona específica, de Antioquia, específicamente de Medellín, que me imagino que lo han escuchado mucho. Hay muchas personas de Medellín o paisas que viven en Estados Unidos y que, pues, han salido a muchas partes del mundo y por eso se tiende a creer de que todas las colombianas hablamos como las paisas y, además de eso, las novelas, las famosas narconovelas, del acento de hola, mi amor, papacito, yo te lo estoy queriendo mucho, de ese acento así, pero no todas somos paisas. Yo, por ejemplo, nací en Santander, ella, por ejemplo, no le siento mucho el acento paisa para nada y tampoco le siento el costeño. Está rara la cosa, pero lo que ella dice del tema de la música es muy cierto. O sea, en Colombia escuchamos música mexicana como ustedes no tienen idea, o sea, de verdad no tienen idea, el nivel, el ritmo de música mexicana y la cantidad de géneros. Ahora, pues, yo pienso que hay otros representantes más importantes de México que el que ella dice, Luis Miguel, ¿no? Para mí hay otros mucho más destacables o destacados. Siempre lo he dicho, el icono, para mí, yo siento que el mayor icono, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Ana Gabriel y, bueno, ya habrán otro tipo de música. El tipo de música banda, por ejemplo, o ranchera o corrido, se escucha mucho en Santander. Entonces, por supuesto que también lo conozco. Y los vallenatos, a ver, amo los vallenatos. O sea, los vallenatos son... Es un género y son unas canciones escritas con el alma y ahí está uno cantando al vallenato y sufriendo por nadie, pero sufriendo hay cualquiera. Ay, no, el vallenato es lo máximo. A mí me encanta Rafael Orozco, Los Inquietos, El Binomio de Oro. Ay, no, no, no. Amo, amo, amo. Pasemos a la siguiente. Chica dice, colombiana feliz en México. ¿Se han confundido algunas palabras que aquí significan otra cosa que en Colombia? Y dice, ¿verdad? Sí, un poquito. Para todo, digamos, ah, sí, coja el sombrero, sí, coja el celular. Es una palabra que es muy difícil para nosotros que se nos quite, ¿sabes? Y aquí... Sí, en el acento de ella, ella es santanderiana. Lo puedo casi que decir. Ella es del área en donde yo nací. No dice por acá, pero yo creo que sí. Pues obviamente quiere decir otra cosa. Y eso, o sea, yo todo el tiempo estoy, a ver, no. Pero a veces, por más que sea, se les sale a uno decir así, ¿sí? Porque para nosotros allá todo es, sí, esto, coja esto, coja la cuchara, coja el control, ¿sí? No, y nosotros, sobre todo en Santander, se dice que nosotros... Oh, Santander, Santander, mi tierra querida. Mis dos padres, tanto mamá como papá. Bueno, mi papá ya no existe, lo mataron cuando yo era bebé, pero era santanderiano. Así que yo soy santanderiana de pura cepa. Todos mis géneros santanderianos, pero como crecí en Bogotá, tengo mi acento bogotano o rollo. Nosotros los santanderianos hablamos muy golpeado, ¿sí? Golpeado y duro, ¿sí? Y a mí a veces sí me dicen, no, bájela tantico el volumen. Pero es como nuestro timbre de voz de nosotros los santanderianos. Muy cierto. De hecho, en una ocasión, bueno, nos subimos a uno, a un bus, y una amiga, igual ella también colombiana y todo, ella llegó y me dijo, ay, no, toca preguntarle al señor, pues, ¿pa dónde es que va a coger? ¿Sí? Porque, no sé si es para el norte o para el sur, ¿sí? Nosotras vamos para el sur. Tan linda. Y mi amiga se acercó y le dijo al señor, señor, ¿usted por dónde va a coger? Y el señor se quedó así como, no, pues, por donde quiera. Sí, nosotras, ¿cómo así que por donde quiera? Ya después de estando en la cama más tiempo se va dando cuenta que hay muchas cosas que significan otras cosas. En una ocasión, nosotros estamos muy acostumbrados a decir señor, señora, pero yo diría que es más porque, por respeto a la persona, inclusivemente hasta, digamos, tú no estás viejo, ¿sí? Pero te decimos señor, pero por respeto, no porque tú estés o sea muy mayor para decirte señor, sino porque es una forma como de ser cortés también al mismo tiempo. Entonces, en una ocasión estaba yo en un evento y todo, y una chica así joven, tendría unos 35, 36 años, se acercó a mirar los sombreros, ¿sí? Y yo le dije, sí, sí, ya lo puede tomar sin compromiso, se lo puede medir. Y ella llegó y me dijo, ah, sí, solo estoy viendo. Entonces yo le dije, ah, sí, señora. Y ella con eso se me ofendió, pero terrible. Me dijo, ¿cuál señora? O sea, ¿tú de cuántos años me viste o qué? Entonces yo le dije, ay, disculpe, no, o sea, es que no es por quererle faltar al respeto ni nada de eso, sino porque es una forma de ser respetuoso con la persona. Mi mamá me llama y ella me dice, ¿y usted cómo está? Y yo le digo, bien mamá, ¿y usted? Nosotros en todo momento. Sí, hasta tu mamá te habla de ustedes. Sí, sí, sí. Oye, ¿ya has cambiado esto aquí o todavía sigues este...? A veces sí siento que se me ha cambiado un poquito porque, o sea, como que de todas partes donde estás se te van pegando pequeñas cositas, ¿sí? Pero por lo general casi siempre trato de tratar a todo el mundo así como de usted, sí, señora, sí, señor, sí. Como que esa esencia es muy difícil de que se nos vaya, ¿sí? Sí, como que lo tenemos tan marcado, sí, que es difícil que se nos vaya, sí. ¿Qué español tú crees que es el que cuesta más trabajo entender? Creo que los puertorriqueños. Es que ellos hablan como muy rápido, ¿sí? Y hablan como... Nosotros en Colombia tenemos una parte que es la costa, ¿sí? Que son los barranquilleros, los cartageneros, ¿sí? Y ellos también hablan así súper rapidísimo. Entonces como que tienes que estar así como... A ver, espérame, ¿qué me quiso decir? Sí, porque como hablan... Cortan las palabras. Y hay hasta palabras que una vez se siente que se las comen. ¿Cómo habla...? ¿Cómo invitarías a un mexicano, por ejemplo? ¿Cómo hablabas? No, pues... ¡Órale, pa' dónde vas! Sí, el... ¡Órale, yo lo escucho mucho! El Waze... No sé, porque ustedes también... Mira, aquí en México, al igual que nosotros en Colombia, tenemos muchos acentos, ¿cierto? Igual aquí en México tienen muchos acentos. O sea, la gente del norte habla... O sea, habla muy diferente, digamos, al de aquí de la Ciudad de México. ¿Sí? O hasta inclusivemente en Guadalajara. ¿Sí? Se nota, o sea, la diferencia así. ¡Uf! El cambio, o sea, en el acento. ¿Sí? Muy cierto ese tema del acento. Es súper distinto. Y lo que ella dice de que es, sí señora, no señor... Somos demasiado formales. Demasiado formales. Cuando yo fui a ir a México a conocer a mi familia mexicana... Pues, en mi familia mexicana, o sea, pues yo los estaba conociendo. Y obviamente, ustedes en México incluso le dicen de la misma manera... A ver, ¿cómo explico esto? Por ejemplo, si es el esposo de mi primo, pues yo también tengo que decir primo. Si es la tía de mi primo, yo también tengo que decir tía. O sea, ¿sí me entienden? Eso es raro. Pero, pues, uno como no tiene la confianza. Yo al comienzo decía como, oh, sí señora, muchas gracias, tal cosa. Y se volteaban a mirar, ¿por qué me dice señora? No, no, no me hable como de señora, como si yo fuera su extraña. Y yo, no, es que es como de formalidad. Y siempre se me olvida. Yo, sí señor, sí señora, muchas gracias. Y es como, ay, y ustedes lo toman a mal. Y no, no lo tomen a mal. Es como algo de cortesía y de respeto. Y es que en Colombia uno sí es como, uno le va a pedir un favor a alguien, o uno está en la calle, ay, hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Será que usted podría, por favor, ser tan amable de hacerme el favorcito, de alcanzarme tal cosa? O sea, toda la retágila puede ser una frase súper sencilla. O también cuando uno se despide, o cuando uno da las gracias. Ay, muchas gracias, mi Dios le pague, que vaya con bien, le agradezco muchísimo, que le vaya muy bien, que el universo lo ilumine, tal cual. O sea, somos muy formales. Aunque en la cuestión de los santandereanos tenemos fama de que las mujeres somos bravas, pero que, bravas, pero trabajadoras. A ver si vamos. Yo siempre había querido venir a México, eso sí, porque yo siempre había querido venir a México, eso sí, porque siempre como que nosotros en Colombia tenemos algo con México de que por las novelas, por las películas, por los cantantes que ustedes tienen aquí, tenemos como mucha influencia y conocemos muchas cosas de México, entonces como que esas cosas nos llaman mucho la atención para venir aquí a México. Justamente, a ver, ¿qué son esas cosas? ¿Qué se sabe de México en Colombia? Bueno, sobre todo el tema de la música, el tema de las rancheras es algo que nosotros lo tenemos así como en la sangre, como que lo sentimos. Escuchamos, escuchamos, por ejemplo, en mi tierra, a lo menos, escuchar a Vicente Fernández es, uff, lo máximo. De hecho, yo siento que cuando se murió Vicente Fernández, a mí todo el mundo me preguntaba, oye, pero vas a ir, no sé qué, y yo, no, no sé, sí, o sea, yo sentí que lo llevamos más allá, sí, que tal vez aquí. Sí, hicieron muchos homenajes, de hecho, antes que él muriera, había muchos homenajes para él, mostraban muchas cosas de la vida de él, y no solamente de él, sino de varios cantantes reconocidos que tiene aquí en México, sí, como Juan Gabriel, Vicente, Keke Alejandro, Pepe Aguilar. Ajá. Oye, ¿a ti qué te gusta de música mexicana? ¿Qué te late? Me gusta la ranchera, la verdad, sí, me gusta mucho, sí. Ajá. Mi canción mexicana, bueno, a mí me encanta Vicente Fernández, y a mi familia también le encanta, yo creo que, yo también tengo como eso, porque en mi familia, mis papás escuchaban muchísimo Vicente, entonces, por ejemplo, esa que dice, acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de, ay, y se me olvidó. Esa es la canción favorita de mi mamá. Bueno, yo de hecho siento que en México y Colombia tenemos muchas cosas en las que nos parecemos, la gente es muy hospitalaria, muy buena gente, el clima, la comida, siento que somos países prácticamente como hermanos, ¿sí? Sí. Entonces, como que yo no he sentido así como un cambio muy drástico, porque he sentido mucha unión y sobre todo como sentirse en la tierra de uno. Tienen muchos acentos en Colombia, por lo que veo. Así es. ¿Cómo es tu acento? De hecho, se dice que nosotras las santandereanas hablamos un poco fuerte y duro, ¿sí? Ajá, también se dice que supuestamente las mujeres de Santander somos las mujeres más bravas, pero no es cierto. No es cierto. Somos bravas solamente y únicamente, pues, digamos, cuando nos sacan verdaderamente el mal genio, pero de ahí somos mujeres que somos muy berracas, muy aguerridas, que nos medimos a hacer lo que sea y a salir adelante. Oye, ¿y qué te puede sacar ese mal humor? ¿Qué podría ser? Me saca el mal humor, digamos, las injusticias. No me gusta tampoco que la gente trate mal a otra persona, digamos, por su condición social o por, por ejemplo, por como vista o por el color de su piel, ¿sí? Y son cosas que verdaderamente uno, lastimosamente, vemos cada día. Bueno, muy cierto lo que ella dice. Vieron que el tema de la música y de la ranchera va como muy, muy alineado a los santandereanos. Siento también, o sea, a Colombia en general, pero más que todo como en Santander, porque ella hizo el mismo comentario. Mi mamá, por ejemplo, sí tiene un acento súper santandereano. Ella habla durísimo, habla fuerte. A veces, o sea, en mi familia cuando hablan, creo que si la gente de alrededor los escucha pensarán que están peleando, pero no. Pero también somos muy trabajadores en Santander, muy, muy trabajadores. A ver, colombianas aman cultura mexicana. Para mí, México es uno de los países más hermosos del mundo, del mundo. Y conozco muchos. Afortunadamente, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar. Pero México, ustedes tienen un país divino, espectacular. Tienen todo, desde lo más antiguo hasta lo más moderno. Todo. Lo tienen muy bien. Yo vine la primera vez hace 45 años y siempre me ha parecido un país muy rico en cultura. La gente es maravillosa. Siéntanse orgullosos porque tienen bellísimo el país. Los felicito porque sí es el mejor país del mundo. Yo amo Colombia, por supuesto, pero México, de verdad, maravilloso. Maravilloso. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los colombianos? Piensan de todo, como en todo el mundo, porque tenemos de todas las famas. Eso sí, desafortunadamente hay cierta famita. Pero el mexicano ha sido muy respetuoso en general con nosotros, por lo menos en lo que a mí me corresponde. Siempre nos han querido, siempre han sido solidarios. Y eso yo creo que se lo agradezco mucho a los mexicanos. Muchas gracias y mucha suerte y bienvenidos. Gracias. Un abrazo para todos. Hola, soy Vanessa, soy colombiana. ¿Qué piensan los colombianos de los mexicanos? Que son súper sociables, son muy amistosos, es un país que te abre las puertas, tiene muchísimas oportunidades laborales para venir a estudiar, son muy trabajadores y tienen como la mente muy abierta a recibirte a ti como extranjero. Tantos lugares maravillosos, porque cada estado, yo conozco creo que ya la mitad del país y cada rincón, cada ciudad, cada estado tiene paisajes y lugares preciosos a donde ir. Entonces creo que esa es una gran cosa que mucha gente de pronto no sabe, porque siempre te dicen Ciudad de México, Cancún y tal vez otros lugares, pero ahí donde tú quieras hay lugares maravillosos. Y así mismo la comida, la gente, todo. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los colombianos? Que todos los colombianos hablamos igual y no, yo siento que no, que somos rumberos. Bueno, lo que siempre he escuchado, que somos muy trabajadores, que hay mujeres y hombres muy guapos, que somos muy inteligentes, somos sociables también. Aquí tenemos a Colombia de lo que es nuestros productos precolombinos que están en el Museo del Oro de Bogotá y acá tenemos réplicas muy hermosas. Aquí, si se alcanza a ver, es el sombrero volteado. Mucha gente tiene diversas, digamos, teorías acerca del volteado. El sombrero, el tema primero que todo es patrimonio cultural de Colombia y este sombrero es de la cultura cenú, que está en la región de la costa atlántica de Colombia. Ellos lo que hacen es, de la caña flecha, que es el material, sacan los hilos y van tejiendo el sombrero por familia y tienen sus pintas de acuerdo al apellido de las familias. Entonces, de acuerdo al hilo, mientras más delgado sea el hilo, más fino es el sombrero. Entonces, ese sería el número de vueltas, por eso volteado. Pero mucha gente le dice que por los círculos, por los círculos no es, es por el número de vueltas, pero también que porque esta vuelta se ve como el derecho del sombrero. O sea, hay muchas teorías, pero la real son los hilos de la palma. Súper interesante, aprendemos cosas todos los días, inclusive a veces hasta del mismo país de uno, ¿no? Se las sabe todas. Qué bonito concepto en el que nos tenemos mutuamente en México y Colombia. ¡Me encantan estas relaciones mexico-colombianas! ¡Nos va muy bien! A ver, colombiana amando México, aquí vemos a una mujer hermosa con rasgos afrodescendientes, que tenemos muy, muy grande, una población muy grande de afrodescendientes en Colombia. ¿Qué hacer para conquistar el corazón de una paisa? ¡Oh, es paisa! Es que esa pregunta es muy difícil, o sea, siento que somos todas súper distintos. Voy a hablar por mí, mis amigas y las mujeres paisas que conozco. A ver, nos gustan los hombres detallistas, ¿sabes? Como de flores, como de aquí estoy para ti, como regalitos, como no sé. Eso creo que es importante para una paisa. También que sean amorosos, que sean amorosos y que sean, no sé, que tengan sentido el amor. Que tengan como, que no sé, que se rían, que hagan chistes, que sean alegres, o sea, que sean felices. Creo que esa es la manera de conquistar a una paisa. ¿Tú qué crees que piensan los paisas, los colombianos, de los mexicanos? Como que las percepciones de lo que piensan los colombianos de los mexicanos y los mexicanos de los colombianos ha ido cambiando por la televisión. Siento que piensan que es como aquí, con sombrero, bigote, ya sabes, así súper ranchero, como ya sabes, se escucha ranchera por todas partes y aquí, caballo, y pues no es así. Bueno, yo siento que, como ella misma lo dijo, ese concepto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Porque ya hay más acceso a la información. Yo he aprendido un montón de México y hay muchas cosas que no me las esperaba, obviamente todas para bien. Sobre todo las súper megaciudades que tiene, o sea, obvio, uno sabe que es un país muy desarrollado, uno sabe que tiene un territorio más amplio que Colombia, uno sabe que tiene, pues, la Ciudad de México súper grande, pero cuando ya empiezan a darse cuenta de todo lo demás, es como muy brutal. Así que está súper chévere. Muy linda ella, pensé que iba a ser afrodescendiente, me refería como a la costa, ¿no? Que la mayoría de los afrodescendientes en Colombia están en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, que por cierto, son zonas muy bonitas, se las recomiendo un montón. Tienen unos paisajes hermosos, solo que tengan un poco de cuidado, porque lastimosamente se aprovechan de los extranjeros y a veces les cobran de más. Es una realidad que fastigamos. ¿Qué consejo le darías si quisiera venir a México a vivir o de vacaciones, qué le dirías? Que no lo duden, que vengan a México, que se van a enamorar. El riesgo es que se quieran quedar viviendo en este país, de verdad. Es magia, es mágico, es... amo este país. Y yo sé que cualquier colombiano no se va a arrepentir de venir. Y ya como consejo más práctico, o sea, el primero sería como, no duden en venir, vengan a México. Y el otro más práctico es que vengan sin tantos estereotipos y que se permitan explorar el país desde cero, como si no supieran nada. Y que como niños chiquitos se enamoren de la comida, de la gente, de los paisajes, de las playas, de absolutamente todo de México. ¿Qué consejo le darías a un mexicano que quisiera ir a Medellín o a Colombia? Que vaya soltero. Ese, que vaya soltero, por favor. ¿Y si es mujer la que va? Que vaya soltera también, por favor. Intente salirse del turismo tradicional y que explore la comunidad real, o sea, que se meta, porque los colombianos somos tan amorosos que les vamos a abrir las puertas de la casa de cualquiera y que exploren esa cotidianidad colombiana y no vayan a lo típico, el parque Lleras, el poblado, pero vayan más allá, a ese calorcito humano que tenemos los colombianos y que se permeen y que se dejen guiar. Que se dejen guiar. El acento paisa es súper característico, ¿no? Sí, ya sé. ¿Cómo es? Tú ya no lo tienes tanto, ¿verdad? Ya no lo tengo tanto, no. ¿Lo perdiste aquí? Sí, aquí, cinco años ya. Pues sí, ya se me perdió un poquito. Pero, ¿cómo dirías que es un acento paisa? ¿Cuáles son las reglas básicas? Al final, siempre como que tiramos la palabra, es como, ¿qué más puedes? Mi amor, ¿sabes? Es como, amiga, ay no, qué feo. Es como que siempre alargamos la palabra, así como, ay, suena como cantadito. Siempre te va a decir, mi amor, y tú, y tú, y mi ama. No, se lo dice a todos. O sea, como que hablan muy cariñosos, ¿no? Sí, somos, sí, es cierto. Nosotros somos, mi amor, corazón, ¿cómo estás? Mi vida, ay, no, te estoy pensando mucho. Pero eso para nosotros es normal, o sea, no es como, no le estamos diciendo a un hombre nos gusta ni nada. O sea, para mí decir, mi amor, ven, o sea, ¿qué quieres tomar? O mi vida, o mi corazón. Es súper, súper, súper normal. De hecho, en México, cuando tuve pareja mexicana, tuve como ese choque cultural con él, porque yo le decía, no sé, mi amor a cualquier persona. O sea, es que de verdad, para nosotros decirle, mi amor, al que sirve el café es normal, es mi amor, mi vida, mi corazón, mi reina, mi rey, no sé qué. O sea, es como, somos así, somos así súper cálidos para hablar, y tú te das cuenta que eso es raro cuando sales del país. Es como, mi amor, ¿por? Y es como, no, 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 lo malinterpretes. Y es súper chistoso porque en Colombia se entiende perfectamente cuando es un mi amor de el del café, o cuando es un mi amor de mi amor de mi pareja. ¿Qué consejo le daría? Ustedes van a una tienda en Colombia y les van a tratar, venga, mi amor, siga mi vida, ¿qué necesita mi rey? Así, tal cual. Y ustedes creyendo que, mejor dicho, la mujer está enamorada y no, simplemente está siendo formal, es completamente cierto. Somos muy empalagosos, inclusive es hasta en lo físico. A veces pasa, a veces pasa. Ok, sigamos con este videíto. Me gusta la onda mexicana porque trata muy bien al extranjero. Yo no digo que en Colombia seamos malos o así, pero siento que el mexicano es como muy acogedor, queriendo saber cómo es tu país, tu cultura y todo eso. Siempre lo hace sentir a uno como más en casa. Tratan como de cuidarte, de cuidarte más las mamás, las mamás mexicanas y todo, son como muy así, mamá pollito que les llamo yo. Y eso es muy agradable, eso es muy agradable. Y en Colombia tal vez no somos tanto así, con mi pelo. Me pasó mucho que en la calle, me lo miran mucho, bueno, por mi trabajo lo tengo que mantener así agarrado. Pero luego me lo suelto y se hace, no sé, como tipo calimba, ahí envuelto en estambre con maruchas y demás. Entonces la gente le da mucha curiosidad tocármelo. A veces voy en el transporte público, así sentada, no sé, en el metrobús y demás, y las señoras llevan pues a su niño acá cargando, ¿no? Y a los niños les da mucha tentación el tocármelo. Y las mamás con la pena, de, ya, estate en paz. O sea, yo escucho literal, dice, mami, parece una piña, se le ve muy bonito. Y las mamás con la pena, pero también se ríen. Hay una página afro, donde las negritas pues se hacen muchos peinados. Y este peinado que se hacen así, con el moño, digamos, hacia arriba, le llama piña. Por la forma, digamos, que se le da. Y los niños literal, esa forma la encuentran. Una vez iban en el metro y sé cuando están hablando de mi pelo, iban dos chicas y hablaban y me miraban y pues me miraban el pelo. Y cuando se iban a bajar, o sea, fue como tanta su curiosidad que me hicieron así y se bajaron. Y no, así como que mi trabajo de horas. Pero, pero no, no me molesta, la verdad. Es como un país que uno llega y te dan como ganas de salir adelante, como que empiezas, no sé, o sea, la ciudad de México como tal es una ciudad muy grande. Empieza como que a ver tantas cosas y te empiezas como a motivar. A motivar y te dan como esas ganas de salir adelante, de hacer cosas muy chéveres. Cualquier cosa que yo me proponga, digamos, en lograr en ese país, yo sé que lo puedo hacer. Y sé que cualquiera que pueda venir acá también con esa mentalidad de lograr muchas vainas, las va a hacer. Entonces, que se animen y chévere. Y que si vienen, pues también que me conozcan. Y que no me vayamos a rumbear. Soy criada entre río y mar. De hecho, pues me iba remando a la escuela. O sea, medio de mi canoita, nada, de que llega el camión y que no sé qué. No, yo me iba remando a la escuela. Literalmente así casi todos somos morenitos. Desde chiquito tus papás te enseñan a nadar. Y no porque va el profesor de natación con los flotadores y demás, no. O sea, es como tu prueba de supervivencia. Tienes que aprender a nadar, literal. Primero, pues, por seguridad y para tranquilidad de tus papás de que vayas a hacer, no sé, algún mandado. De que ya te puedan mandar solo a cierto lado. Y uno de niño, pues lo que quieres es ya como la independencia. Y uno es, papá, ya sé nadar, ya puedo ir a comprar, no sé qué. Entonces, yo siento que sí extraño esa parte como de andar en el mar, de andar en lancha. Extraño mucho como ese tipo de vida que llevé. El pescar y todo eso también me gusta mucho. Y sí, lo extraño. Las siembras, digamos, que se dan en mi pueblo, que el maíz, que el arroz, todo eso. Pero más te digo que no es como que quisiera regresar a vivirla, como a vivir otra vez todo eso. No. O sea, como a vivir, a quedarme, no. Claro, porque tengo cuatro años que no voy a mi país. Ay, se le agüe el ojo. Claro, porque hace parte de su niñez, de su vida, pero también es una vida muy dura, ¿no? Estoy segura de que no van remando a la escuela porque digan, ay, qué divertido decirme remando a la escuela. O sea, no, son muchas circunstancias de injusticia y de desigualdad social que todavía se viven en muchas partes de Colombia y de México y del mundo, estoy segura. Pero qué chévere, qué chévere. Miren, me gustó, me gustó. Así que bueno, mis queridos, ahí termina la cuestión. La verdad es que ha sido para mí un placer traerles un pedacito más de mi tierra y de las costumbres, acentos y contrastes entre la cultura mexicana y la colombiana. A mí me encanta. Espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan de las colombianas y de los colombianos, qué opinan de toda la información que nos dieron en este video. Como siempre, los estaré leyendo. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Chao, pues! ¡Gracias! ¡Gracias!